¡Hey! ¿Qué tal esa gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy su amigo Racial Jr. Y bueno, estamos en un nuevo video de Epic Wins y Epic Fails en Titanfall Y bueno, se preguntarán que por qué estoy metiendo mi voz en este video Algo que no hago en las demás recopilaciones de Epic Fails y Epic Wins Lo hago porque, bueno, me he dado cuenta que, bueno, no me he dado cuenta, si no, no me gusta no saludar en mis videos Así que simplemente lo hago para saludar y yo creo que lo voy a meter en mis demás videos Así que, bueno, espero que les vaya a gustar este video Y pues, vayamos a ello Atención, indicada en 30 segundos Llevas una racha y fue lesionante ¡No! ¡Métras en el punto! ¡Está llegando la nave de transporte enemigas! ¡Escreguela antes de que se vaya! ¡No! ¡Mset a los más dientes de Epic Wins ¡Maintenble, Jar penso, bairSp! ¡Sus pencil madre! ¡Nch, jajaja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Su 죄송ante! Ab мелce de tus diputados enemigas y futuras en el incendio otras機器 ¡Bueno! ¡No hay que hacer New Manel! ¡Escres inversión! ¡Reciso la fiesta! ¡No la pierna! 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 ¡No la pierna!